hola hola pues aquí te voy a presentar algunos ingredientes muy importantes y necesarios que tienes que tener si tú te dedicas a la venta de bolis ojo muy importante solamente son algunos porque yo tengo bastantes ya que ya tengo mucho tiempo vendiendo bolis solamente les voy a mostrar los más necesarios por ejemplo yo cada que voy a la despensa si veo que la leche condensada esté en oferta yo compro de 10 para arriba el azúcar es un ingrediente muy importante también hay que comprar si está en oferta de cualquier marca si sólo aquí solamente le estoy mostrando una de tantas marcas la crema de avellana como ven es de diferentes marcas el café obviamente para los bolis de moca o los de banana milk coffee que son los que voy a grabar próximamente las esencias es muy importante que cuando vamos a una tienda de repostería nos surtamos de las esencias ahí también yo compro la galleta ya lista de oreo sin la cremita esta sale mucho más barata la leche en polvo también es cualquier marca hay muchas personas que solamente se dedican a criticar y que quieren que el boli sea de la marca exclusiva que ven en televisión y que lo quieren pagar en 10 pesos no hagan caso de esos comentarios ustedes compren los ingredientes que estén en oferta los que ustedes crean que les van a dar ganancia cuando uno prepara todo con amor y que todo tiene limpiecito esos bolis van a salir extremadamente deliciosos a mí me gusta suavizar con la leche en polvo y créanme que es cualquier marca les repito la que esté en oferta no es exactamente la leche en polvo clavel carne hecho clavel no no y no digo que esté mal al contrario está riquísima si está en oferta la compro las gelatinas también me gusta suavizar aquí como ven la marca maicena sacó esta maicena instantánea y a mí me ha ayudado muchísimo todas estas gelatinas yo también las tengo porque me ayudan a hacer rendir la mezcla ya que se preparan así como viene en el sobre y pues es un litro extra como se prepara y trae sabor y nos aporta suavidad este sabor es la universal para mí para todos los bolis porque sabor leche condensada y quedan los bolis bien suavecitos yo a veces los hago con maicena instantánea a veces con gelatina porque pues son más buenos y aparte pues todo esto es comestible también los como ven ahí la crema de cacahuate el dulce de la lechera para hacer los bolis de cajeta este es un nuevo sabor que les voy a grabar que viene siendo de chocolate cremino y así como ven cuando uno va a la tienda uno se va haciendo de todos estos productos y estos son como para los picocitos o los dulces agridulces el chamoy el tajín estos dulcecitos pica fresas o chacachaca muy importante tenemos que surtirnos de esencias porque son los que le dan el saborcito ya las de galleta ya sea de galleta maría si ustedes nada más quieren vender de galleta maría pues y si hay que vender que hay que hacerlo bien rico y bien sabroso y van a ver que van a vender échenle ganas porque sabiendo preparar los bolis si sale ganancia yo sé que todo está carísimo por eso que les digo y me atreví a hacerles este vídeo hay que buscar las ofertas para que nos salgan ganancia porque la verdad si es cansado estar parado ahí haciendo los bolis y aparte toda la inversión vamos a la tienda a comprar buscar ofertas y ustedes échenle gana los de mazapán siempre tienen que estar a la venta los de oreo galleta maría esta es la crema que yo compro en los mercaditos que es sin marca pero viene siendo marca lala porque yo me he visto cuando la están embolsando y por último eso es muy importante tener también estos colorantes también en tienda de repostería los venden hay que surtirnos o creo que también los venden en walmart los concentrados todos tenemos que tener la leche evaporada ya les digo cualquier marca aquí tengo leche condensada diferentes marcas porque las agarran ofertas el caramelo el chocolate puede dejar de herches espero les guste este vídeo y lo compartan mucha suerte les dejo la receta base gourmet y económica de los bolis chao chao